Perdón, perdón, perdón Voy yo, voy yo ¿Vos fake? Esa no la conocías, eh No, no, la verdad es que me han hecho otros fake, tú O sea, me han hecho otros fake, ¿no se han comido el fake? Pero aún pase, eh Las cosas como son Yo no voy GG ¡Uy! ¡Viva! Grande Soy veloz Yo no tengo boost, eh Estamos perdiendo la sinergia, estamos perdiendo la sinergia, eh Sí, ok ¡Volvamos! Hay que volver Ayuda Casi se meto el propio ¿Hago fake? ¿No tengo boost? No tengo tu ruido tampoco Te rebelde Botate tú Y voy atrás Esta vez, y otra ¿Lo fake yo? Voy a tomar su boost Nice Para mí, me ves Oye Me están viendo ¡Oh! ¡Qué boloso! ¡Me cago en la puta! ¡Pero me cago en Dios! ¡Pero me cago en la puta! ¡Pero me cago en el lugar! ¡Pero me cago en la puta! ¡Espetáculo! Es como te decía acá Busteando Luxio Joder tú Qué jodazo Hago faking Hago faking Me ha fakeado más a mí Cabrón ¿Ves? Me voy yo ¿Otro? Ahora esto Este momento Ay Me voy, me voy Yo no quiero saber nada ¿Derecha? Dios Un poco atrás, ¿no? Eh, un poco hermano Unos 100 kilómetros atrás No tengo turbo, ¿eh? A ver, tengo 40 hacia atrás Yo protejo la portería Toma Luxor No, Luxor no la gana, ¿eh? Yo vengo Toma Me mentiré No tiene Netflix ¡Ayuda! Voy yo, voy yo Mira esto No me iré, será broma Tiro yo Hostia, un badón tú No yo ¿Verdas? Ok No toca techo, ayuda No, es que literal no se puede, ¿eh? Toma Toma ¿Vale? 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 No tengo turbo Me han follado Hostia, estoy muerto, ¿eh? Vale, ¿te ayudo? Te ayudo Porfa ¿Me ayudo esto a mí ahora? No me hago, no me hago Joder Está comido el palo, ¿eh? Sí, sí ¡Oh! Medio, medio Eso no llegó Está corto Dale tú, nene Vale, yo juego atrás, tranquilos Voy Esto La sigo Mira esto Hostia, es que ¿dónde ha venido ese papo, tú? ¿Qué quería hacer? ¿Viene? Ayuda, ayuda Qué tragedia, tú No puede ser A ver, no salió como quería ser No, ha sido nada Está siendo una tragedia esta partida, ¿eh? En sí, ¿no? Sí, sí, sí Te dejo el boost Vale, vale Porque ahí viene el gol, ¿eh? Voy yo, voy yo Atento ¿Ya? ¿Esa es? ¿Estás en medio? Me han matado, me han matado, no estoy en medio Corto, corto Muy cuidado Hostia Estoy atrás, estoy atrás, estoy, nene Haz lo que puedas, esa es Va, se la ha quitado un poco, la verdad Yo no tengo boost, ¿eh? Pero que intento ¿Así? Uy, estaba ahí Creo que sí llega Yo tengo cero, chavales Bueno Tengo boost en portería No llego, ¿eh? Ahora sí ¿Llega el nene? ¿O voy yo? Eh, no No llego, nene Vale, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Nice, tú detrás Llega el Lo mato Nene, te van Me viene a alguien, ¿verdad? Te vas, nene No puede ser No puede ser Qué asquerosidad Tengo 20 boost Yo no llego Ya tengo boost Qué pepodao He matado a uno Pero me han matado a mí también Estamos bien ¿Te la come? 1v1, nene Me dio Un short No, llego a él Llego a él Pero bueno, llego a petarle Vale, vale, estamos bien Me han matado Estamos bien WTF Ahí va, ahí voy yo El rival ese va chetado No tengo boost A la mierda Joder Confío en Luxor No has confiado, eh Sí, es que Vi el bote, vi la oportunidad La bota ¿Se queó? Nooo Lo perdí ¡Hombre, Luxor! Pero si este es amigo mío Este es amigo mío, tú Luxor Sí Lo conozco en persona y todo Es un crack Lo he visto No lo podemos raguear, eh A este A este se le quiere Pero vamos Si hace falta, lo insultamos Buena, nene Hechos mierda, eh Vamos, chaval Hola, Mario ¿Qué dice mi niño Mark? Sí Mi chaval Es mi chaval Todo bien, Ivonne Mira, la verdad Sí Todo bien, Ivonne Pero... ¿Es argentino o no sé? No, no, no Oye, nene Está feo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por la cara Es más español que España Pero bueno, ha puesto voz Pues porque... No sé Ha salido... La verdad Sí, porque voz no se usa en España ¿O sí? No, no, la verdad es que no Eso es gol, ¿no? No Qué portero, qué espectáculo Me matará, pero al menos se la para Las paro todas Se la acabo de quitar, eh La verdad Oh No Pues casi gol, eh Estoy campeando de burba, eh No es nada personal Sí, ya te he visto No, voy yo, voy yo ¿A mí? Ahí no estoy He visto mejor a Luxor, eh Nada, me ha visto, eh ¿Sí, nene? ¿Luxor? ¿Luxor para mí? No, Luxor ha preferido pasarte a ti Espera, espera, espera ¿La has pasado tú? ¿La has pasado tú? Sí, sí, sí No, pues entonces es un jugadón, tú Sí, sí, mira Vale Estoy otro level, eh No, ahora mismo estamos Probablemente podríamos ganar 0 6 Literal Ahora como pondremos titulos de ranked de SSL Si no eres SSL Hemos sido engañados A ver, soy SSD en 2x2 y 1x1 ¿Sabes? Ahora que 3x3, bueno pues hay tragedias Lo que pasa, no juego Cuando juego hay tragedias Si, hasta arriba pa, me viste No, que es esa mierda Luxor Me da falta potaje RST, me han follado Ya es otra Mira Luxor Estuvo cerca Lleva el no Es que un popeito, no se si sirve Otro popeito La sigo popeando, ¿vale? ¿Otra? Si, otra bro Mira que pase ¿Me dio? Que fake, que espectaculo Es que es hermoso el pase Nooo, es que si la seguía me mataba La meted Luxor Toma Esta visco, eh Si, un poco visco si que esta cabrón, eh No, que hostia Es broma, broma, me he inventado, eh No llego Nah, que tragedia Tragedia Luxor, eh No, no, una tragedia A ver, yo podría haberla Ahora le ragueo, hermano, ahora le ragueo, eh Estoy tímido, ¿sabes? Si, si, si Entendible Ni push, yo me voy a poner a la izquierda Ven Ay, no la meto, que tristeza Me han matado Oh, oh, oh Duchoooo No ha llegado al Luxor El tío está... Llego, llego, está detrás, no pasa nada Dejen trabajar Vamos Mira que psycho Hostias Tragedia, eh Llego, llego, llego La última vez, la última fue una tragedia Que buena La sigue, eh Mi chaval ¡Ay, mi chaval! ¿La metes? Me han matado ¿Vas a hacer fake? Oye, la Luxor Ha hecho fake también Me han matado, nene está solo, no es una persona ¿La puedo? Oye, se está hundido el coche, ¿no? Sí, sí, sí Como que se fue para abajo, no sé por qué ¿Cómo que estás? ¿No has podido más con la presión, tú? ¿Qué cojones? Bro, la pelota me pegó a mí ¿Te das? Bueno Sí No, pero de viajarme el bus no te ha agotado, eh Oye A ver Venga, pa Dios Me están mirando a matar, vale Protégete Protégete ¡Ojo! No va a gol, qué pena Me tiro, eh, me da igual Me han tirado para abajo, tío, qué malo es Gracias, Ilead, bro Me ha faltado confianza ¡Ayuda! ¡Ahí va! ¿Otra? ¿A ti? ¿La dejo? Sí ¡No! Debería haber tocado otra vez Está atrás, está atrás Está muy bien Sí, te van a golpear, eh No, no, no ¡Nene! No, me ha desconcentrado el cudo de nene Oye Mucho fácil, vale ¿Lucho? No Vamos, Luxor Ah, está bien, está entero Calma, Kunde Vamos, fake, cojo el bus Está muy bien, está muy bien No La dejo que otra vez La dejo que otra vez La pasa atrás ¡Vamos, Lucho! Luxor Secheta La mantengo arriba, me da igual, eh, nene No la suda Bueno, esto es una tragedia No Nene, estás solo, ¿vale? No, no, no De verdad No, me venían a bumpear y todo Podríamos decir que nene culón, la verdad, eh Claro, brother Nene culón, gana el partidón Vamos 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 Gracias.